¿Verdad, papi? ¿Estás comiendo taquitos? Y bueno, empieza el esmalte. Está limpio, nada más que lo pusimos ahí. Más estos, los niños. ¿Están volviendo locos? ¡Te hambre, mi papá! ¡Adiós, bebé! Ay, no me caí todo hace la tarde. Pero bueno, ya creo. ¡Vamos, Emily! ¡Vamos! Les voy a decir que estas uñas son uñas porque dicen que les compré. ¿Ya han vuelto a trabajar hasta, amiguita, mami? Con esta ropa. Ahorita me la echo en un 2x3. Papas, yo no me comí. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron por allá? Ya, hoy es el día domingo. Y ya tiene como media hora que nos levantamos. Yo estoy aquí arreglando la ropa que lavé ayer. ¡Oh, my God! Se me cae. Y este, sí tengo bastante ropa que doblar. Es lo que voy a hacer el día de hoy. Esto va a ser mi tarea, más que nada. O sea, después de todo, esto es lo principal. Doblar la ropa, colgar la ropa, ponerla en cajones y los ganchos y todo eso. Y Mr. Gringo está haciendo el desayuno. Ahí está tirando toda la cocina. Ay, no quiero eso. Ya no hice ni quiero eso. Nos levantamos como a las 8 y media, yo creo. No me lo digo que quiero eso. Son las 9.43. 9.45. Apenas. Ay, no, qué flojera levantarse y empezar a hacer quehaceres de la casa. Mr. Gringo está haciendo de comer. ¿Desayuno? Acá está Mr. Papa haciendo de comer. En las mañanas está haciendo sausage con bacon. El bacon es mi favorito. Casi el sausage no me gusta, pero el bacon, el bacon sí. Y vamos a tomar café. ¿Quieres algún café, baby? Y vamos a limpiar el desmadre que hay en la cocina. Esos trastes los voy a la barbita. Son de ayer que se quedaron remojando. Ay, no. Y no hay café. El café está en el otro en el otro refrigerador. En el otro refri. Tengo que ir por él. Estas son donas también. Son tres donas de las mías, creo. Y no hay soda. Se acabó la soda. Esta la agarramos ayer con las pizzas. Las pizzas que compramos. Y voy a limpiarse el desmadre. Esta está limpia nada más que la pusimos ahí. Pss, pss, pss. Pss, 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 pss. Ay, papacita. Ay, ay, ay. Y Wayne se levantó con antojo de taquitos. ¿Verdad, papi? ¿Estás comiendo taquitos? Ajá. Déjame meter los taquitos si tienes dos todavía. Conero, agua, too. Mira qué hermoso pelo, mi niño. Ese pelo de loco. Vamos a ir por el número dos. Cómete los taquitos. No, número tres. Cómete los taquitos. Cómete los taquitos. Aquí está tu agua. They have pulido. Mami, voy a doblar la ropa, ¿ok? Vamos al ataque con esta ropa. Ahorita me la echo en un dos por tres. Cómete los taquitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh. It's called Blue Spirit of Basketball. por fin de tres horas de estar aquí ya nos vamos y a mí ya estaba esperada que se quede yo también qué es eso rápido papi cuidado te caes por fin ya nos vamos a la casa no a la casa de la niña primero y después a la casa de nosotros hoy no ya estaba desesperado y este güey que no se quería venir cómo aguanta está brincando había bastante niño nada más que sí hay que tener cuidado con los chiquitos porque los niños grandes en verdad que son bien tremendos más los hombres niños hombres son bien bien tremendos y a veces están solos ahí brinque brinque y nadie los está checando ok voy a manejar hay un chingo de pajaritos de aquel lado están negros de pajaritos allá oh mira güey hay que conseguir un novio para rita y llevarle un negrito oh my gosh oh mira güey mira emily ya viste cuántos wow la epidemia de pajaritos y rita sin ningún compañero en casa bye pajaritos mira güey mira güey oh cuánto pajarito ya han vuelto a dejar a tu amiguita mami ay qué hermosa perrita ya venimos a dejar a la amiguita de emily viven en unos apartamentos como a 10 minutos de la casa y eso ve algo así vámonos a la casa así porque ya está de güey se tiene que bañar todos tenemos que bañarnos estamos todos apestosos vámonos mami que güey te necesitas teleportar las bolas encontré a mi papi haciendo snack para mami sausage y queso no se mueve de hambre mi papa bye baby estoy hungry when I eat the flowers viste gringo y güey se están bañando y aquí se escucha ruido en el sink no sé por qué se escucha un ruido aquí como cuando como cuando el agua está corriendo del baño y aquí se escucha como un corcojeo no se han escuchado comí sobras de lo que hicimos ayer con mi suegra y mi cuñada la carnita empanizada y papa mashed potato puré de papa y es lo que comí recalentado y ya son las casi van a ser las 8 y ya nos vamos a estar salgando para dormir y mañana pues la misma rutina de siempre y a trabajar todos nos vamos a trabajar mañana si Dios quiere los niños también a la escuela y gracias a nuestras aplicaciones de siempre me encuentran estas galletitas ahorita que estoy comiendo y me acuerdo de una pregunta que me están haciendo muchísimo muchísimo en los últimos videos que he estado grabando aquí en mi blog qué color es el que traigo en mis uñas y qué color y qué color es una pregunta muy muy puesta en los comentarios les voy a decir que estas uñas son uñas postizas las compré en walmart por 6 dólares y es así como viene el color de las uñas encuentran ese paquetito es de la marca Kiss y lo encuentran en walmart ahí es donde yo compro mis uñas postizas pero tenía ganas de ponerme unas uñas postizas porque mis uñas no están largas y no están muy bien mis uñas que digamos no sé qué está pasando entonces fui a walmart el otro día y vi estas y me las traje y me las traje solamente porque era el último paquetito y el único color que había y por eso me traje estas y a todo el mundo le estaba gustando entonces se ven bonitas el color se ve muy bonito y son postizas y ya me han durado bastante yo pienso que duran más de una semana ya fui a trabajar la semana pasada perdón ya fui a trabajar la semana pasada limpiando las casas y aquí las traigo todavía eso sí yo uso mucho los guantes para lavar los trastes todo el tiempo traigo guantes para lavar los trastes para lavar el baño para lo que vaya a tocar agua uso mis guantes entonces yo creo que por eso también me han durado bastante pero sí vayan a buscarles a walmart o en cualquier farmacia de la marca Kiss y son estas ya salió Wayne de bañar y Mr. Papa ya acabó su quise de papá chócala give me five chócala give me five ay mi apachito agarra una t-shirt para mañana school Wayne ya se bañó mi niño ay ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ay este está pero ensartado en ese sillón hace sus quiseceres y se regresa acostarse acostarse ay niño 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 miren el desmadre que hay en mi mesa ¿por qué? porque tengo un niño y lo dejo que haga sus juegos como él quiera sus anchas juegue todo lo que quiera porque es un niño y quiero que se divierta y ahorita lo voy a limpiar ok Wayne yo no sé por qué siempre que lavo acomodo toda la ropa y siempre dejo al último las calcetas y y luego ahí las dejo todo el día ay no pero me da flojera arreglar las calcetas pero flojera flojera miren los dulces este güey me atrajo los dulces y los dejo aquí pero súper flojera arreglar calcetas y las vuelvo a poner al canasto y ahí se quedan hasta la otra lavada y si se me antoja las hago pero ahorita las voy a hacer voy a regalarlas ahorita hacerlas en pares ay no me cae bien gorda hacer las calcetas pero bueno ya que y mientras hago esto de las calcetas la rita cochina cagona pedorra todo lo que termine en horra ay aquí está conmigo ay mi rita hermosa aquí está mi rita tan bella ella le encanta se quiere bajar a hacer algo no sé algo le llamó la atención y se quiere bajar ahorita y no no sé ahorita le voy a poner mi abrazo así y se va a bajar ¿qué quieres? le gusta mucho estar en la computadora en el teclado pero luego me hace popó y sí ahí quiere estar miren le encanta estar ahí en el teclado ¿quieres que te ponga un video de pajaritos? a ver vamos a buscar una rita como tú a ver ¿cómo se llaman esos pajaritos? cocktail creo que sí me dijeron cup no sé ni cómo se escribe cocktail a ver quita la mano el dedo cocktail vamos a ver si está aquí aquí está sí es Cesarita a ver ¿qué hacen estos? a ver ¿qué hace Rita? ¿qué es eso Rita? ¿ya viste Rita? ni le interesa ni le interesan los pajaritos no te voy a traer novio entonces porque ni te importa ay ok ok ¿qué más vamos a hacer? ya son las 8 casi voy a dar las cárceles como les decía un momento de 100 90 estos no sé dónde están desaparecidos los pares las otras y estos son los únicos que pude salvar los únicos que pude encontrar esos son míos de aquí y aquellos son de Mr. Gringo y esos son de güey nada más que están limpios son las veces que se me olvidó llevarlos allá y pues ya esto lo voy a dejar para la siguiente lavada a lo mejor estar en la no pero ya lavé toda la ropa a lo mejor van a estar los cajones sueltos voy a ver a ver si los encuentro voy a decir Oh, and you might be with her, but I still had your first I want you, want you back